Buenas tardes, nos hemos desplazado hoy aquí a Medina del Campo, una localidad de Valladolid que vive con tremenda preocupación cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales a este balneario, Palacio de las Salinas, y nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso, que tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria, a quienes con su efecto llamada desde los gobiernos están trayendo a toda esta gente y por supuesto también a esas ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas. Nosotros lo que queremos proponer es una inmigración legal, con capacidad de adaptación social, con capacidad de adaptación a nuestra cultura y que venga aquí a construir con nosotros una España mejor.